¡Suscríbete al canal! Queremos invitar a la gente a que escuchen sobre su vida, sobre su obra, ya que para nosotros los mexicanos no es tan conocido, aunque sí sus libros han sido traducidos al español, muchos muy buenos, otros no tanto, o de todos los estilos, pero me parece interesante que la gente pueda conocer qué es este escritor, cuál es su estilo, qué es lo que él pretende, qué le gusta, la temática que maneja. Mucho se le ha criticado también, algunos franceses no están tan de acuerdo, otros sí, otros querían que ganaran otros, etc. Y en esta ocasión vamos a tener a dos personalidades importantes, en San Luis Potosí hay una comunidad de franceses muy importante y vamos a tener la participación de la doctora en letras Rafael Bergerat, que va a estar aquí con nosotros platicando junto con Daniel Burnat, que también es otro, bueno, es de origen francés, ya tiene muchos años viviendo en San Luis Potosí, pero finalmente ellos nos van a dar esa perspectiva importante desde una visión francesa, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, que es un tema, un hilo conductor del que ha hablado Modiano durante todos sus libros, vamos a platicar cómo vieron los franceses la guerra, cómo la vemos en México, cómo nos afectan los conflictos armados de diferente manera en México, y en sí, la idea general es por qué leer a Modiano, qué hay que saber de él, qué hay que conocer, en vísperas de que el día 10 de diciembre es la entrega tal cual del premio Nobel, y que por ahí se dice que Modiano no puede hablar muy bien, que le da pánico hablar en público y que nunca puede acabar una frase cuando está dialogando, entonces vamos a ver si va a recoger su premio, si va a dar su discurso, vamos a ver qué va a dar esta parte, un poquito de lo personal de Modiano, pero finalmente la idea es ofrecerle a la gente algunos destellos de lo que pueden encontrar si leen a Patrick Modiano. Estar preparados para ver el evento y para escuchar hablar de él y saber qué es lo que va a decir y ya tener una noción de quién es este personaje. Claro, sin duda, no porque sea premio Nobel no quiere decir que sea el mejor, tampoco quiere decir que esté mal, vamos a hablar de los pros y los contras del premio Nobel, que son también, como muchos premios y muchos reconocimientos tienen ahí sus asegúnes y sus vaivenes, entonces vamos a platicar sobre el premio Nobel, y finalmente es que el público potosino tenga pues un poquito de idea o conocimiento sobre lo que es Patrick Modiano y puedan disfrutar de cierta manera mejor una lectura sobre él. Platícanos de alguna característica que identifique a este escritor. Mira, a mí me gustó porque este es un escritor que siempre te ubica en el espacio, está obsesionado, realmente esa es la palabra obsesionado, por describir zonas geográficas muy parisinas, muy francesas, y es una característica que se repite dentro de sus libros. A mí me gusta mucho, todas sus historias son relatos cortos, que eso también a la gente le puede ayudar para leer varias cosas de él, y temas, te puedo decir tres temas que él maneja mucho en sus historias, puede ser uno, la cuestión de la memoria, siempre va al término de la memoria de recordar, utilizando el objeto, la casa, la calle, la fecha, el color, etc., para poder traer en sí los recuerdos. El segundo tema, que como él es hijo de judíos italianos que vivieron el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y entonces el tema también de escarbar sobre sus antepasados, sobre, acuérdate, los nazis en contra de los judíos, y todo este tema que a él también lo obsesiona. Personajes sin identidad. Exactamente, y la idea también que él maneja de la cuestión de la autoficción, que es ahora un género, un estilo literario muy recurrente, donde es una autoficción donde él está dentro de la historia, pero sin ser él, o de cierta manera con otro nombre de personajes, ¿no? Es un escritor muy de lo individual, no tanto de lo colectivo, y las obsesiones de Modiano se leen, se notan, se sienten, y entonces, bueno, pues me parece que es una buena opción ahora que viene diciembre y que hay que escoger qué podemos leer, yo creo que Patrick Modiano puede ser una buena elección. ¿Y librerías Gandhi nos tiene todos los libros de Patrick Modiano? Todas las traducciones en español las pueden encontrar, les digo que son relatos cortos, a mí me parece que Dora Bruder es uno de los mejores libros de Patrick Modiano, la gente lo debe de leer, y yo leí La hierba de las noches también, que les digo, miren, son relatos cortitos que la gente puede leer muy fácil, y este de La hierba de las noches es un relato tal cual que te va situando, casi puedes sacar un mapa de París, y entonces vas buscando las calles en las que él te va situando, que es una característica muy particular de Modiano. Gracias Vanessa, yo les recuerdo asistir a este café literario de Patrick Modiano, el día lunes primero de diciembre en punto de las 7, aquí en librerías Gandhi, San Luis Potosí. Yo soy Daniela de Silos, los invito a ver la página www.planoinformativo.com, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, y se suscriban a este canal de YouTube. ¡Gracias!